La Semana Santa. La Semana Santa se vive de diferentes formas, ya que en este receso muchos buscan un merecido descanso, lo que conlleva la planificación de trasladarse a lugares y sitios de acuerdo a la economía de cada quien, y otros prefieren disfrutar la paz de su hogar y cumplir con el rigor de las tradiciones y esta época de fe y recogimiento. Hay tradiciones religiosas cristianas, sobre todo los católicos, guardan estos días como Dios manda. La Semana Santa inicia el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Pascua. Durante este tiempo, los católicos viven el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo. El Domingo de Ramos, el pueblo acompaña a Cristo desde su entrada en un burro a Jerusalén. Se hace una procesión con palmas que se bendice en la misa, recordando la entrada triunfal de Jesús. Aunque hay alegría, esta representa la entrada a la muerte, al sufrimiento, signo de redención. Pocos días después, el Jueves Santo, se celebra la cena que conmemora la institución de la Eucaristía y el rito del lavatorio de pies. Meditamos en el dolor. Es el día previo al apresamiento y crucifixión de Jesucristo. La iglesia queda sin velas, paños oscuros cubren los adornos relevantes. Llega el Viernes Santo, centrado en la pasión y muerte de Cristo. La gente hace un peregrinaje espiritual, el vía crucis, y a las 3 de la tarde, hora aproximadamente de su muerte, en cada parroquia se referencia la cruz, puesta en el santuario con un beso o una quenuflexión. El sábado santo se acompaña simbólicamente a la Virgen María con vigilias y ayuno. Jesús ha muerto y no hay misa. Finalmente llega la Pascua, llenando todo con la alegría de la resurrección. Jubiló, cánticos, iglesias maravillosamente adornadas, llega la fiesta y la alegría. La iglesia se llena de gozo, Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Entonces la vida vuelve a la normalidad, pero se dice que los creyentes que pudieron vivir la cruz y la resurrección cambian.